Me ocurre a mí que es maravilloso que así como la poeta María Teresa Ramírez nos expresó su opinión sobre la policía, sobre lo que a ella muy especialmente le dio, y a ella es una otra persona que quiera decirle Ángela, para uno, como lo que es es importantísimo saber cómo llega esta palabra, pero a lo cierto, a mí la cometida se ha hablado de todo, y todo, se queda allí, se ha parado, se hace grande, porque tiene muchos cosas que escuchan, que la discute, pero dice que ella puede decir que la discute a alguien con ella, antes de que le hablemos al músico que nos va a acompañar, por favor, tiene que seguir alguna palabrita hermosa, y esto es la que le ha dado con la policía en el sur, Hay algo muy hermoso en tu libro, empezando, que me conmocioné deliciosamente, porque uno dice Ángela Tello, pero cuando no está como en ese contacto, cuando hablan de Santander de Quilichao, yo tengo amados muertos allá y amados vivos en esa población, entonces ya inmediatamente entro como a formar parte, como dice, yo soy tú, tú eres yo, como decían ellos, los indígenas de que tú nos traes. Ese rescate que haces de personajes tan aparentemente, voy a decir insignificante, pero esa no sería la palabra exacta, el jardinero y las aldeanas, porque en ellos hay una pulcritud de comportamiento, sin rebusques, sin cosas extraordinarias, y sin embargo, ¿cómo le das tú ese lugar maravilloso? Cuando hablas de la mujer que es piedra, que es casa, y luego el hombre también, porque no puede uno quedarse como en el lado solo nuestro, sino que luego tú haces ese empate entre el hombre y la mujer convertidos, y que en el silencio del jardinero, porque es que ahí la magia es ese silencio que habla a través de las flores y de toda su actividad, y las mujeres aldeanas que saben esperar el agua y saben manejar el contexto sin destruirlo. Gracias, Joeta. Mira, yo que ya no es gracia con esto, quiero decirle a mis hermanos poetas, porque yo he llegado a la conclusión de que aquí uno es más familia que con los de sangre, uno con los de sangre hasta pelea cada rato, pero acá es distinto con los hermanos poetas, cierto, es una fraternidad, los maestros que estén activos, por el amor de Dios, recapacitemos, yo vine a descubrir eso ya casi al final de mi magisterio, el alumno más callado es el de mejor disciplina y mejor conducta, y en los kinder, cantan y dedito en la boca, entonces todos tienen preguntas, porque no llegan, entonces aprendamos, no por hacerse uno notar, no, aprendamos a preguntar y a cuestionar, es importante, yo sé que aquí todos mis plenilúnicos, ellos son extraordinarios y tienen preguntas por hacer, aquí mi NTC, el hermoso que nos lleva por toda parte, entonces no nos guardemos aquello que nos ha llegado y nos ha tocado al alma, quisiera que alguno, caramba, aunque que no sea yo solicitado, a ver quién da más, quién ofrece algo pues, bueno Gloria, usted mi poeta de la voz hermosa, prosiga, después por escrito es que les parezca más fácil, bueno, antes de editar al maestro Cristóbal Bravo, el hombre de color viento, bien, antes de editar, eh, usted es un interés.